Y entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret. María guardaba todas esas cosas en su corazón. En este misterio contemplamos a Jesús, adolescente de 12 años, que subió al templo con sus padres. Los grandes pueblos de Asia, en su prudencia y sabiduría, guíen señales extraordinarias que adicten el mensaje evangélico proclamado por los misioneros. Ellos son muy respetuosos y amantes de la naturaleza. Y damos a la Santísima Virgen María, conceda mucha sabiduría a los mensajeros de su Evangelio en Asia. Todos, te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señoras y señores.